en melo y en impecable estado está para venderse este toyota corolla full es diésel 2.0 está total totalmente al día se vende o se permuta se hace el negocio le repetimos que es full tiene vidrios eléctricos bueno cierre centralizado tiene todo completito el contacto 099 800 272 el precio 9 mil 500 dólares también se acepta permuta